Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, les saluda Liz Mogollón y hoy les traigo un tutorial que sé que les va a encantar y van a necesitar algo que es muy difícil de encontrar no estoy segura de que todo el mundo pueda hacer este tutorial porque este material es supremamente difícil de encontrar es muy difícil, es un esfero ok, ya, dejemos la broma, simplemente vamos a necesitar un esfero como este, sencillo de cualquier marca la que tú quieras y vamos a hacer un ojo realista, esta técnica es muy chévere porque es como tú logras dar efectos de degradación en grises o bueno, en azules, dependiendo del color de la tinta de tu esfero, a través de la tinta, es crear la ilusión de esa escala tonal es muy interesante esta técnica, espero que les guste, se vienen más tutoriales y algo muy importante antes de que continuemos suscríbanse a nuestro canal porque ya sé que de repente faltan más suscriptores que nos sigan viendo necesito que también le hagan clic a la campanita de notificación porque muchas veces hacemos los tutoriales pero no les notifica YouTube por el nuevo algoritmo así que ponle la campanita para que estés muy atento cuéntame también qué más tutoriales quieres que sigamos creando y recuerda que si quieres andar en estas técnicas tenemos cursos presenciales, online y videoclases personalizadas te dejo acá toda la información de nuestros cursos para que aprendas estas técnicas y más muy bien chicos, vamos a iniciar muy bien, básicamente lo que vamos a necesitar es nuestro lápiz, polígrafo puedes trabajar en un papel durex y nuestra referencia cuando trabajamos ojos realistas es importante tener una referencia en este caso opté por una foto en escala de gris, en blanco y negro y con ella nos vamos a guiar y la idea es que vamos a hacer primero el boceto lo puedes trabajar con un lápiz 3B marqué como siempre mi eje central marco líneas muy sueltas no entro en mucho detalle en este punto porque recuerda que todos esos detalles los vamos a manejar con tu bolígrafo o estero como le llamen en tu país entonces básicamente lo que hacemos acá ya es fíjate marcar la forma básica y vamos a empezar con el esfer entonces es muy importante en este caso estoy trabajando con un esfero tipo BIC puedes usar el que tú quieras lo que tienes que hacer son primero como unas pruebas mirar qué tanta tinta sale al trabajar con el esfero y yo lo que estoy haciendo aquí es moderar la fuerza y la presión en mi mano y ahí está la clave para que trabajes este ejercicio la idea es que te diviertas con este ejercicio y que juegues con tu presión o con tu fuerza en la mano al acostar un poco el esfero vamos a generar trazos más sueltos más suaves y tonalidades no tan intensas cuando yo lo hago un poquito más de presión y lo sujeto más vertical pues allí es donde se va a oscurecer más la tinta entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo es trabajar primero los grises más claros y vamos a ir de menos a más entonces la idea es que empieces a trabajar con los tonos más claros y los vayas acercando poco a poco recuerda que como es youtube y no quiero que los vídeos queden tan largo yo aquí pues adelanto un poco en la velocidad del vídeo pero si tú quieres tener la experiencia de ir haciendo esto al mismo tiempo que yo le puedes bajar un poco a la velocidad entonces aquí fíjate que estoy trabajando el lagrimal y lo que es el párpado movible algo muy importante cuando dibujas un ojo realista es que el párpado superior tiende a ser más curvo con respecto al inferior ten eso muy en cuenta y recuerda también que en el dibujo realista todo lo que son pliegues, arrugas, etc. siempre tienden a tener sombra entonces fíjate que marqué la sombra del párpado ahora en este punto me estoy dirigiendo básicamente hacia el área de la pupila y voy a trabajar en el iris en ese anillo alrededor del iris aquí fíjate que si trabajé el esfero lo sujeté para tonos muy intensos ligeramente un poco más vertical haciendo un poco más de presión el papel que vas a necesitar para este ejercicio puede ser un durex de 180 gramos que nos va a correr bien con la tinta o papel especial para marcador o tinta puede ser también papel canson de grano medio bueno, estoy con las pestañas pestañas muy sueltas a veces algunos chicos me dicen ¡ay Liz, las pestañas! no te preocupes con las pestañas la idea es que juegues con el trazo que levantes un poquito tu esfero al final del trazo y juega con ellas, no tienes que hacerlas perfectas pero la idea es que tampoco se vean rígidas entonces verás que si practicas con un trazo suelto cada vez te van a quedar mejor y recuerda también que el objetivo de estos videos es que te diviertas no te tiene que quedar perfecto tómalo a manera de ejercicio entretente con este tema del dibujo y verás que las cosas van a ir fluyendo mucho más también recuerda que en nuestros cursos presenciales online y también en la modalidad de video clases personalizadas pues andamos mucho más en estas técnicas y lo trabajamos más en detalle bueno, aquí estoy marcando el brillo en este caso en la referencia que escogí se marca un brillo bien cuadrado bien geométrico y fíjate que alrededor de ese anillo del iris vamos a cargar con bastante sombra entonces es un trazo que voy dirigiendo ligeramente hacia el centro el iris tiene bastante textura incluso si tú buscas imágenes como de un primerizo, primer plano de un iris vas a encontrar que tiene bastante textura entonces esa textura es la que estamos intentando traducir a partir de la tinta algo muy clave para que tú logres esa ilusión como de grises a través de la tinta ¿cómo lo logras? entre más cerca están las líneas una de otras genera un tono de gris más intenso y cuando separo más las líneas genera un tono de gris más claro y en este caso estoy trabajando también técnica de rayado bueno, la técnica de rayado no es que vamos a ponernos a rayar así de a lo loco sino con un trazo suelto que no se vea como una cuadrícula las líneas así como bien chistadas no, quédela el miedo a la tinta si se te pasó la línea no pasa nada lo volvemos a trabajar pero la idea es que juegues precisamente con esa tinta con el esfero y verás que poco a poco va saliendo aquí como el desafío para que tú lo puedas entender también es la fuerza que tú haces en tu mano muchas veces muchos artistas hablan que un buen artista también se caracteriza porque su trazo no es fuerte ni pesado sino que es suave es un trazo ligero entonces en la medida en que tú haces movimientos de muñeca tus trazos empiezan cada vez más a ser más suaves y como que controlas esa fuerza esa gallina interna o ese estrés reprimido no mentiras pero sí como controlar esa presión y esa fuerza te va a ayudar muchísimo a generar estos trazos estoy aquí ya con las pestañas inferiores fíjate que hay una línea para las pestañas hasta la línea del lagrimal también insinue ahí como una lágrima y las pestañas inferiores también los trazos muy sueltos son pestañas más pequeñas y también muy muy importante las pestañas cada una es orgánica ¿qué quiere decir eso? para yo traducir un trazo orgánico es que no siempre están en la misma dirección o como muy bien hechicitas las pestañas no sino que cambies la dirección de tu trazo para que la línea se vea mucho más natural vamos aquí generando un poco de los vasitos en el globo ocular del ojo vamos generando como esos tonos intermedios y entre más tiempo y dedicación tú le dediques al ojo cada vez vas a ver mucho más los resultados entonces acá tenemos el resultado final y espero que este tutorial te haya gustado manito arriba si te gustó este video o este tutorial se vienen más técnicas más redibujando dibujos de seguidores en fin así que un beso y un abrazo enorme y nos vemos gracias 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 Gracias.